Y el colectivo de organizaciones sociales y populares de San Francisco de Macorís anunció un paro ahí de labores programado por 24 horas para el día 8 de agosto. La información fue ofrecida por el dirigente Ángel Reyes luego de participar el domingo en una asamblea realizada en la ciudad de Santiago donde acordaron una jornada huelgaria en las 14 provincias del Cibao Padre Eterno. Día 8, San Francisco de Macorís, dentro de la programación de esa protesta está convocando por 24 horas a una jornada huelgaria en toda la ciudad de San Francisco de Macorís en demanda del cumplimiento de los acuerdos firmados con las autoridades locales y autoridades nacionales. Estos acuerdos donde se están demandando la construcción de calle, aceras y contene, la construcción de puentes, el mejoramiento del servicio de agua potable y la construcción del sistema de agua tanto en los sectores de la parte sur como en la parte norte, electrificación para sectores de la zona de Bijao afuera, Bijao adentro.